Llegó la bomba Esa muchacha sí que baila bueno Yo, yo, yo y me la voy a llevar Pa' dónde, pa' la discoteca Pa' al Maruncan Pa' dónde, vamos pa' Santiago Pa' la capital Me llevo esa hembra Y vamos a gozar Esa muchacha sí que baila bueno Esa muchacha sí que baila bueno Que viene esa muchacha, sí, que baila bueno Que viene esa muchacha, sí, que baila bueno Rosario Que sweet Vámonos para línea Esa muchacha, sí, que baila bueno 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 Vamos para la esquina Para el colmador Y con mi corillo Para el malecón Vamos para la playa Vamos a amanecer Que de gocedera No te hayan solido, yo sé Me la va a llevar Tú sabes Tú sabes Tú sabes Rosario Arriba Abajo Arriba Abajo Ay sí Ay sí Ay sí Tiene una boca Para besar Que cinturita Para abrazar Tiene unas piernas De pasarela Yo no la cambio No me desmueble No me desmueble Que me gusta Esta mujer está bien, esta mujer está bien, esta mujer está bien Esos hojasos son hechiceros, cuando me miran me desespero Estoy vuelto loco porque eso es mío, con esa jera estoy encendido Y me la voy a llevar para el Sibao, para el sur, para el este Me la llevo por mi papá, por mi papá Es que está bomba